Soy Roberto Atienzar Navarro, soy titulado en el grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen por la Universitat Politècnica de València en el campus de Gandía. Una vez acabada la titulación, realicé el máster universitario en Ingeniería Acústica, también en el campus de Gandía, y ahora me encuentro realizando el doctorado en Absorción Acústica de Nuevos Tejidos Textiles. En la pasada edición de Tecnia Acústica, obtuve el premio Andrés Lara para Jóvenes Investigadores. ¿Cuál es el grado de Telecomunicación? Sí, básicamente el grado de Telecomunicación en los dos primeros años ves una visión general de las cuatro ramas que existen, electrónica, sistemas de telecomunicación, acústica y telemática. Realizas una serie de asignaturas de cada una de las ramas y especialmente en tercero, en el campus de Gandía, tenemos la rama de acústica y la rama de sistemas de telecomunicación. Una vez estando en tercero, yo realicé la rama de ingeniería acústica y lo que aprendemos sobre todo son asignaturas de continuación acústica, acústica para verificación, también hay una parte de ultrasonidos y todo eso te da un bagaje general para después especializarse y hacer el máster universitario de ingeniería acústica en el cual se profundiza más en los conceptos que vemos a lo largo de la carrera. Es una continuación de la carrera y sirve sobre todo para profundizar más los conceptos que hemos visto a partir del tercer curso de grado de telecomunicación. En el máster de ingeniería acústica tenemos asignaturas de todo tipo, pero el 80-90% son efectivamente de acústica. Vemos transductores acústicos, vemos ultrasonidos, contaminación acústica, contaminación ambiental, acústica para verificación, utilizamos aparatos como el sonómetro para evaluar el nivel de presión sonora en exteriores y en recintos interiores y otro tipo de asignaturas complementarias como tratamiento de la señal, AutoCAD, que son asignaturas multidisciplinares, combinan asignaturas que nos ayudan sobre todo a focalizarnos en la acústica. Mi experiencia como estudiante de grado es muy satisfactoria. Empecé estudiando aquí el grado de sistemas de telecomunicación gracias a mi hermano, porque estudió en su época el grado de telecomunicación en el campus de Veras y yo elegí estudiar sistemas de telecomunicación en el campus de Grandía, sobre todo por la proximidad que hay con mi ciudad, que es Oliva, y sobre todo por el trato de los profesores, que es muy próximo, es una escuela muy familiar y cualquier duda que tenías la podías resolver fácilmente con el profesorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!